¡Suscríbete! 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 Ada linggo, muda juga, ada horus juga udah okeh, udah beres semuanya Kayak gini kan enak Enjad unkis aja lah ankle, kealisan selanjutnya ya bersama ibu-ibu High Class gitu lah Ada oras menunalah, ba! Alana ada oras ini walohi yendek sama juan Ada oras, ada oras Kita terima inal disini kok gua dendem de 約 gulu gulu Ada oras ir oz hold a y y les y les aquí yo y 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